saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo en el día victoria del real madrid 95 a 61 en un partido donde el conjunto madridista pasó el rodillo sobre el bilbao básquet así a capón en primera instancia un dato para esclarecer qué ha pasado hoy en el within center real madrid 115 de valoración surne bilbao básquet 49 los datos fríos pero esclarecedores con respecto al dominio del real madrid que ya desde el principio chicos pues marcó tendencia en el partido jugando a un ritmo mucho más alto en defensa de ataque que el rival un bilbao básquet que se nota que este año va a sufrir que llegaba con alguna baja pero creo que igualmente el madrid hubiera pasado muy por encima porque ha estado plus cuan perfecto para mí el partido más completo de la temporada por parte del conjunto de pablo laso no en ataque más acierto que nunca desde el 675 con un 52% en el porcentaje de 3 15 de 29 descomunal el porcentaje de 3 del real madrid y luego bueno muchos jugadores destacados jugando a un nivel realmente óptimo y abusé por encima del resto este tío es como si hubiera jugado en el real madrid toda su vida 18 puntos pero al margen de eso la sensación de que lo hace fácil no de que lo difícil lo hace fácil y que lo fácil lo hace facilísimo hoy además tremendamente atinado 4 de 4 en el tiro de 3 pero bueno y abusé es el pan nuestro de cada día toca también sumar en los protas en el día de hoy adán janga no que ha anotado 19 puntos en su máxima anotación como jugador del del real madrid 5 de 6 en el porcentaje de 3 otro ejemplo de jugador que está superlativo dentro del tiro de 3 al margen de eso y abusé y janga no sólo han dado al igual que el resto absolutamente toda su mejor versión en ataque sino que en defensa manos cabeza rebote ritmo hemos corrido mucho les hemos generado muchas pérdidas y no han tenido ritmo de competición prácticamente viva básquet en ningún en ningún instante en ningún momento bispo ayer el hombre más resolutivo en menos minutos un tipo tremendamente productivo con 14 puntos con 8 rebotes y dominando bajo la zona imponiendo absolutamente su ley muy buen partido en la dirección de los bases me ha gustado mucho el partido tomase hotel sin tomar decisiones precipitadas grandes asistencias con otras asistencias 7 puntos pero estructurando muy bien el 5 para 5 y luego cuando había que correr pues perfectamente el francés dotaba de carrera al equipo para poder anotar de manera fácil y sencilla bastante buena rotación por parte por parte de parolazo aunque haya bus él le hubiera dado algo más de descanso y algo más de minutos a tristan buxevich en vez de esos 12 que ha jugado canterano madridista pues 20 minutos creo que no hubieran sobrado y para para tristan que además ha notado sus siete puntitos y ha jugado de manera realmente proactiva durante durante el partido y uno de los no habituales en estos elementos destacados a nivel de puntaje 10 puntos muy afectados de fuera con un 50 por ciento 2 de 4 pero al margen de eso también balones recuperados reboteando ayudando mucho en defensa defendiendo muy bien nada un blog que era la gran esperanza para poder competir hoy para para el conjunto de álex mongru y rudy por ejemplo no ha tenido minutos sergio jules ha tenido algo de minutos pero ocho minutitos es decir prácticamente descanso para para sergio jules y sin forzar la máquina no necesitamos a todos a tope de cara a lo próximo que nos llega vamos a tener días de descanso que nos van a venir muy bien después del partidazo de hoy que ha habido muchísimos momentos de show time hoy toca descansar con una sonrisa de oreja-breja partido espectacular como digo el partido más completo muchísima velocidad de movimiento me ha encantado y el el real madrid sinceramente si el contexto es el que es el rival es el que es pero hay que dar el do de pecho y después de un partido tan duro como jugó el real madrid en múnich pues toca llegar hoy partido oficial ligandesa y aplastar a tu a tu rival próxima parada ya sabéis próximo viernes frente al zalkiris caunas y luego frente a urbes con labral es decir espacio de 48 horas por lo tanto a ver pablo si va recuperando física mal físicamente a la gente los que están tocados al océano y de nuevo no jugó niger williams 2 todavía no está ni preparado para para competir pero bueno si tenemos a la gente a tono obviamente con lo que tenemos nos da para ganar los siguientes partidos que como digo es antes al guiris y fue en la brada esta próxima semana en principio no son equipos duros los más duros ni en euroliga ni en ligandesa pero por supuesto habrá que hacer muy bien las cosas me gustaría leer chicos nuestros comentarios al respecto de lo que ha sido este partido espectacular por parte del real madrid y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós